¿Qué tal jóvenes estudiantes? Como primera semana tendremos la definición de epsilon y delta y las propiedades de los límites. Como se observa en el primer ejercicio nos pide, demuestra que el límite es el número indicado aplicando la definición de epsilon y delta. Tenemos el límite de una función lineal, el cual vamos a demostrar que su respuesta es la correcta. Comencemos. Para esto debemos plantear primero nuestras inequaciones en base a la definición formal del límite, que sería el valor absoluto de x menos p, que debe ser mayor que cero, pero a la vez menor que delta. Y el valor absoluto de la función menos la respuesta de límite, que debe ser menor a epsilon. Reemplazando los datos tendríamos que el valor absoluto de x menos p, que tome el valor de 4, que debe ser menor que delta, pero a la vez debe ser mayor que cero. Y el valor absoluto de la función. En este caso viene dado por 2x más 1 menos 9, que es la respuesta de límite. Y este valor absoluto debe ser menor que epsilon. Desarrollando tendremos valor absoluto de 2x menos 8, que debe ser menor que epsilon. De acá podemos factorizar y tendríamos 2 que multiplica el valor absoluto de x menos 4. Despejando, el valor absoluto de x menos 4 debe ser epsilon medios. Como vemos, tendremos que este valor absoluto coincide con este de acá. Por lo tanto, diremos, delta es igual a epsilon medios. Con esto demostramos que el límite en el número indicado tiene esa respuesta. Segundo ejercicio. Nos piden determinar el valor del límite mediante sus propiedades complementarias. Una de las propiedades sería la propiedad complementaria de cociente. Que nos indica límite cuando x se aproxima... Cuando x se aproxima a 2 de esta función. De x al cubo más 2x más 3. Y por otro lado, tendríamos el límite cuando x se aproxima a 2 de un x cuadrado más 5. Propiedad complementaria. De aquí, lo único que nos quedaría sería reemplazar el valor de x en la función. O sea, tendríamos 2 al cubo más 2 por 2 más 3. Sobre 2 al cuadrado más 5. De los cuales, 2 al cubo sería 8 más 2 por 2, 4 más 3. Sobre 2 al cuadrado, 4 más 5. Tenríamos 8 más 4 más 3. Sería 8, 12, 15. 15 sobre 9. Si le quedemos acá tercias, sería tercias 5 y tercias 3. 5 tercios sería la respuesta de ese límite. Eso sería la solución de estos dos ejercicios para la primera sesión.